Bueno, no hay nada en las diapositivas, pero si quieren... A ver, ¿qué es el liposofarroquía? Acá tienen como referencia los valores normales de liposofarroquía que yo imagino que ustedes en microbiología ya han visto, ¿sí? Al menos los valores de control, ¿sí? El aspecto normalmente se dice que es claro ofensar la roca, ¿sí? Las proteínas de 15 a 45 miligramos por decilitro, la glucosa 40 a 70 que básicamente se calcula como el 60% de la glucosa céntrica, ¿sí? En cuanto a la cantidad de células, de 0 a 5 células por mililitro cúbico es, obviamente, los valores normales y de estas células la mayoría deben ser mononucleares, específicamente liposites, ¿sí? Acá donde dice presión, ¿a qué hace referencia la presión? Dice presión de 70 a 180 milímetros de agua. ¿A qué hace referencia esa presión? ¿O cómo mide esa presión? ¿En qué momento? Cuando ustedes hacen la función lumbar, el líquido cefalgarraquí va a salir con una presión, ¿sí? Y esa presión debe ser entre 70 a 180, ¿sí? Si está aumentada, probablemente hay un aumento de proteínas, hay un aumento de los elementos formes, de las células, y eso es lo que me va a indicar la enfermedad. A mí no he visto eso, chicos, me van a hacer esta pregunta. Si el paciente tiene 5 años, confiere cefalea, tensa, refiere cenuca, y ahí tiene los valores del líquido cefalgarraquí. La pregunta es, ¿qué hay algo que debe ser ese significativo de meningitis en ese caso? ¿Qué tipo de meningitis es o cuál es la más probable? ¿Bacteriana, viral, rombos? ¿Bacteriana? 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 ¿Mirales? ¿Qué es viral? ¿Están ahí? No, pero ¿qué es viral? ¿Qué es viral? Por el aumento moderado de proteínas. ¿Aumento de proteínas? ¿Ya? ¿Y qué más? La glucosa dentro del rango normal. La glucosa dentro normal y acá es una playa. ¿Pero qué es viral? ¿Pero qué es viral? ¿Pero qué es viral? ¿Lipotitos? ¿Lipotitos? Porque si fueran neutrófilos, ¿qué serían? No, es que son... Esos son... No, granulófilos. ¿Bacteriana? Ajá, bacteriana. ¿Bacteriana? Si hubiera sido bacteriana, ¿cuál hubiera sido? Las proteínas mucho más altas. Y la glucosa baja. La presión mucho más alta. La glucosa baja. Y las células hubieran sido neutrófilos. ¿No es chicas? Algo que hemos hecho ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. Una vez salímos. Bien. La vez de acá, chicos. Levanten la mano y me dice. ¿Qué? 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 Está bien fácil. Ya, si hay... ¿Y la B? ¿Ya? ¿Alguien más? Dos respuestas más, chicos. ¿Y la B? La B. Ya. Fácilmente, ¿qué le está pidiendo? Que ha pedido la prueba del olfato. Y si yo quiero evaluar fisiológicamente el olfato, la pérdida o alteraciones en la percepción del olfato, ¿qué tendría que usar? Una prueba olfativa, ¿sí? Con distintos colores específicos. Eso lo han dicho ustedes ahora. ¿Qué han visto con el calor o con el frío? Que sí. Con el calor aumenta. ¿Y por qué aumenta con el calor? Porque se... Volatilizan. Las partículas superiores en los elementos aumentan y se hacen con el vapor del agua, ¿sí? Cosas que no pasan con el frío, con esos experimentos. El frío es el chico. Ahora, ¿puede haber alteraciones en la percepción del olor? Sí. Que sienten ciertos olores como si fueran otra cosa. ¿Sí? O de repente olores que son agradables, los cuelan como desagradables. ¿Sí? Pero en este caso creo que todos están normales. O de repente olores que son los cuelan como desagradables. Creo que es conveniente hablar de la queso y el vinagre. Sí. Era vinagre o ya. Era vinagre. Sí. No sé qué tiene el fin. Si tienes una muestra fría. Creo que el destino de lo mejor porque en el ambiente natural el confundido vinagre con queso. Pero con el frío ya lo confundían a la pasta. ¿Qué caro? ¿El queso? ¿Por qué el queso? Es que no se lo siente el queso. Fue. ¿El queso? Y la última pregunta, chicas. Desde luego tuvimos la pieza. Esta vale dos puntos. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Tienes una respuesta? ¿Ya? ¿Ya? ¿No? ¿No? Solo dime A, B y C nada más. La B. La B. La B. Igual la D. La B. La B. La. 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 ¿Quiénes dicen D? ¿De dónde la van? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes dicen C? ¿Quiénes dicen A? ¿Quién dice B? B, 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 B. La respuesta correcta es la A. Sí. 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 ¿Qué es? Sí. 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 Las columnas posteriores están normales, ¿sí? Y hay una lesión, dice, en la parte lateral del hemorragio. ¿Qué hay en la parte lateral del hemorragio final? El tracto espino. Ahora, hasta ahí todavía. Pero el problema es, ¿es derecho o es izquierdo? Sus compañeros han dicho que era derecho. ¿Y por qué es izquierdo? Porque por el lado contrario. Cuando llega la piscina de la cusa, hay mismo de cusa y sube el tracto espino talámico contra la terapia. Entonces, es el tracto espino talámico del lado izquierdo de la médula. Entonces era el agua. Punto. ¿Verdad, chicos? Entonces, me van a decir sus nombres. Se nos han citado las preguntas. Nos han contestado las preguntas. Primero de estas últimas, porque han sido la más...